...el que tenía que definir de Pachuca y un gol rápido además que cambia la historia del partido porque desde ese momento pues prácticamente para el Pachuca fue saltar al campo ya perdiendo 0-1 Sí, lamentablemente para los Tuzos, afortunadamente para todas las... pero al menos desde la perspectiva que nosotros teníamos en el estadio me parece que jugó bien porque se entregó, porque luchó, porque marcó, porque gritó de indicaciones es impresionante la verdad cuando no hay aficionados se escucha clarito todo lo que se dicen y créeme que los hombres que más hablan dentro del terreno de juego es Jared Borghetti vamos a escuchar lo que nos comenta Astrólogas al rescate Al 26 de la segunda parte, Julio César Domínguez iba a poner el empate para Cruz Azul y ahora que le busquen otro celular al señor Carrillo ...el Mundial de Clubes donde por cierto un abrazo a Pachuca y felicitaciones ¡Qué partidazo dieron! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Llega en el cabezazo el Catista! A profundidad va a ser tiro de esquina para Cruz Azul que ha sido más en esta segunda parte viene el centro ¡Remante! ¡Gol! 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 ¡Del Cata! Julio César, el Cata Domínguez mete el cabezazo a la esquina El futbolista de seis puntos que juegue seis puntos ¡Atención! ¡Centro! ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cruz Azul! ¡Saltó el Cata! ¡Atención tres que quieren cobrar! ¡Llene Tito Villa! ¡Tito Villa! ¡Tito Villa! ¡Tapa la tensión! ¡Gol! 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 Era imposible ya aparecer en el rebote perfecto esto Domínguez para empujar Calero ve la pelota casi casi cuando la tiene encima aquí la es la mala costumbre de los defensores de no acompañar la jugada aquí lo vemos Anchico ve la pelota lo mismo que... Viviendo la pelota Sergio de Roqueño ¡Gol! 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 ¡De la máquina! ¡El Cata! ¡El Cata Domínguez la peina! ¡Tras servicio de Rogelio Chávez! ...que se desprende de la pierna derecha de Rogelio Chávez allá va el balón ¡El rebote quedó ahí! ¡Gol! 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 ¡De Cruz Azul! ¡Alejandro Castro! ¡Llega de atrás! ¡Esperando el servicio! Fabián está escondido a segundo poste ¡Viaja la pelota! ¡Remate del Cata! ¡Gol! 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 ¡De la máquina! ¡Julio César Domínguez! ¡El Cata! ¡Decíamos hace rato! ¡Cuántas veces habíamos juntado en este torneo! ¡Táctica fija! ¡Gol! ¡Gol! Abriendo poco a poco Atención Minuto 27 En tiro de esquina El remate de Julio César Domínguez De cabeza Gran martillazo 1 a 0 Cruz Azul se pone al frente en el marcador Y entonces Yolos Por enésima ocasión Arremate Que se agregue bien el centro Sale tiro ¡Hugo no! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! Muchos movimientos en el área Viaja la pelota ¡Remate! ¡Sí señor! ¡El Cata! ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Gol de Cruz Azul! ¡Gol de Julio César Domínguez Que alcanza a rebanar perfectamente ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cruz Azul! Y cuidado con esta Le va a pegar Yotun El centro que ve elevado ¡Primer palo! ¡Gol! 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 ¡Gol fútbol En tus manos Tercer! Podría También empezar su carrera En la primera división Perfecto Allá va la pelota Así Cuchareadita ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.